Estamos con Baltasar Benito Castillo aquí en Zorritos, aquí Tumbes, para una entrevista literaria hoy 26 de agosto del año 2017. Baltasar, dinos, ¿quiénes son los poetas más emblemáticos, los poetas antiguos y jóvenes que hay aquí en la región Tumbes? Bueno, naturalmente hay que hacerte una con exactitud sería mentir. Porque la mente ahorita me puede traicionar. Pero bueno, dentro de los poetas antiguos de Tumbes, hay uno que aún cuando ya no está entre nosotros es Alfonso Vincent Davis. Es uno de los grandes poetas de Tumbes. Igual Julio Chiroque Paico, que murió muy joven, pero también es otro de los poetas que ha dejado huella en el campo de la poesía. A partir de ellos han habido otros, como es el caso que aún cuando es tu vecino, pero a él se le reconoce incluso mundialmente, es Carlos Hugo Barrido Chalén. Que yo creo que es muy conocido, de repente lo puedas conocer o puedes conocer su poesía. Y dentro de los, digamos, actuales, podemos citar, por ejemplo, a Marco Cabrera Toche, es uno de los grandes poetas también que tiene Tumbes. Walter Flores Aguilar, ahora Vega Olivos, también Santiago Medina Dios, y Félix Hugo Noblecía, en este caso. Bueno, aún cuando Félix Hugo más es narrador que poeta, sino que él está liderando, en este caso, esta agrupación de la Unión Mundial de Poetas por la Vida, que organiza los festivales mundiales, y que justamente es para netamente poesía. Pero igual, entonces, le considera dentro de los poetas. Asimismo, Freddy Pandur Ortiz, aún cuando también él hace dramaturgia, que es parte incluso del equipo de los que organizan Poetas Univar. Yesenia Quispe, es otra de las mujeres poetas, digamos, actuales. Y bueno, y así puedo, que la mente me traiciono, ahorita no recuerdo algunos nombres. Son los que más te vienen a la evocación. Son los que más me vienen a la mente en estos momentos, pero hay muchos más. Dentro de los que tú has citado como poeta, los que hacen ecopoesía, obviamente está Hugo Noblecía, ¿no? ¿Qué otro más hace? Aparte, también tú estás en esa onda. Sí, naturalmente. Tú eres, claro, un poeta, básicamente. ¿Qué otro está en la onda ecopoética? Bueno, en la onda poética, como te digo, también está en este caso Freddy, que es parte, como digo, él más hace dramaturgia, pero igual también hace poesía, pero es parte de la organización, ¿no? El Iber Mendoza, que aún cuando de repente no tuvieron desde sus inicios la idea de escribir poesía ecológica, pero por esto de la organización y de la amistad que nos une con Hugo, se ha empezado a escribir esa poesía. En el caso mío mismo, yo nunca me dije voy a hacer poesía, digamos, ecológica, ¿no? Pero por el hecho de la amistad que nos une con Hugo, empezamos a caminar juntos, empezamos a la organización de esto, porque yo soy parte del primer festival. Sí, y entonces por ahí a veces intentamos hacer algo de poesía ecológica, con unas limitaciones naturalmente, que seguramente debe tener, digamos, poéticamente, digamos, pero que por ahí vamos haciendo algunas cosas, o intentando hacer en todo caso, ¿no? Y ahí estamos, bueno, como digo, haciendo ciertas cosas. Otro de los, ah, me olvidaba, también uno de los grandes, incluso poetas que hay, ecologistas, es David Torreselli. Él casi no participa en los eventos, rara vez participa, pero igual, o sea, su producción literaria es muy buena en el campo de la ecología. Basamos al otro género, narrativo, los que son básicamente narradores predominantemente. Claro, hay gente que hace narrativa y poesía, pero básicamente los que son más narradores. Ya, bueno, narradores antiguos que yo recuerdo ahorita, por ejemplo, Carlos Apolo Torres, ¿no? Un señor que era periodista, incluso, y así logró publicar algunos textos. Manuel Añasco Ruiz, es otro de los narradores que siempre va escribiendo por ahí cuentos. El mismo Felizubo, como te digo, él más es narrador que poeta. Y, bueno, la verdad, ahorita no me viene a la mente otros de los que, porque los que he mencionado, todos los que he mencionado más son poetas. Poetas que narradores, ¿no? Bueno, podríamos decir que hay más poetas que narradores aquí en la región. Eso sí es cierto, es cierto, hay más poetas que narradores. O sea, es decir, aquí hay más poesía que cuento, porque no hay novela, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, lo que se hace en narración son cuentos, son leyendas, pero hasta ahora no hay... Yo le lo impongo. Incluso en Salumilla, pero ya hace mucho tiempo atrás, Salumilla que es una provincia de Tumbes, que hubo un señor noblecilla que hizo una novela corta, pero que incluso muchas veces para encontrarla hay que buscar mucho para poder encontrar, digamos, un texto de esa época. Otro, también de veras me estaba olvidando, por ejemplo, uno de los grandes referentes, que aún cuando no fue Tumbesino de nacimiento, pero que se le considera como Tumbesino, es Rigoberto Mesachunga. Rigoberto Mesachunga fue uno de los grandes, digamos, que nosotros lo llamamos escritor Tumbesino por su larga residencia y por lo que él escribía acerca de Tumbes. Ok. Pasamos al campo de los grupos literarios. Bueno, UNIVA es un movimiento que ya trasvasa las fronteras, pero los grupos literarios que hay, tanto por decir en las universidades como fuera de ellas, ¿de qué grupos literarios podemos hablar aquí en Tumbes? Bueno, con exactitud no recuerdo el nombre, pero incluso con nosotros también es parte del equipo de la organización, una chica, Jocelyn Urbina Mesa, que anda, y ella incluso es parte de un grupo en la universidad, porque ella es estudiante universitaria en el campo de la psicología, y ella es parte de ese equipo. Los nombres, la verdad, no los conozco. De los grupos literarios. ¿Se refiere a la chica que está aquí en el parte del grupo? Sí, sí. Ahí va a preguntar. Entonces, ahí ya de repente. Claro, va a preguntar. Entonces, conversar con ella y ella te dará más información acerca de quiénes son los que son parte, me parece que se llama Pluma Fina, algo así. De la universidad, ¿no? De la universidad. Luego en Sarumilla hay otro grupo también de jóvenes, que tampoco recuerdo el nombre de ese grupo, igual en Corrales, es un distrito, bueno, mal llamado Corrales, porque el distrito es San Pedro de los Incas, pero más lo conocemos acá en Tumbes como el distrito de Corrales, porque Corrales es la capital de ese distrito. Ahí también hay otro grupo de escritores que trabajan y que difunden literatura y que se hace muchas veces artesanalmente incluso. Porque las publicaciones, digamos, ediciones, digamos, ya en libros propiamente, casi no hay. Pero sí hay bastantes que escriben, el problema es que no logran, por la cuestión económica, publicar. Ok. Si quisiéramos, digamos, seleccionar un libro emblemático del más conocido que hay aquí en Tumbes, tanto en poesía como en narrativa, ¿qué libro podríamos decir? Independientemente del autor, ¿cuál es el libro que más representa o caracteriza a Tumbes? El que todo el mundo, como se dice, está en boca de los estudiantes, de la gente en general. Ya. Libro con exactitud, como un texto completo, casi no hay. Digo casi. Casi. Porque, claro, si nos vamos a los libros o a los textos de Carlos Hugo, Garrido Chalén, serían ellos, ¿no? Claro. Pero, este, en el campo, y bueno, y que él más, digamos, naturalmente que es tumbesino, pero su literatura más la ha hecho fuera de Tumbes. Ajá. Fuera de Tumbes. Pero en el caso, por ejemplo, de Tumbes, hay un cuento muy conocido que se trabaja mucho incluso en los colegios, es el Cangrejo Hermitaño, de Feliz Hugo Noblecillo, que es un cuento, ¿no? Ganador de un premio nacional, incluso. Luego, del mismo Feliz Hugo, está La Casa del Venado, que es otro de los cuentos también muy, muy conocido en Tumbes, y que se trabaja, digamos, con los alumnos, y que están incluidos incluso dentro del plan lector, digamos, de la Dirección Regional de Educación. Así como él, hay otros que también, que la verdad, en estos momentos, la memoria me traiciona, pero sí hay otros que también, como texto, como te decía. En el caso de Poesía de Chalén, ¿no? Sí, Poesía de Chalén es indiscutible, digamos. ¿Cuál es la obra más emblemática de Chalén? Bueno, diríamos que eso de, el nombre con el texto del árbol, este, no sé si me ayudas, creo que tú lo conoces también. Sí, ese es, yo soy un árbol, Confesión de un árbol, que sea, ok. Ese es el texto más emblemático, ¿no? Sí, aunque llamado La Llamarada también es un libro también, ¿no? En fin, como digo, este, pero son textos que muchas veces, que muchas veces, como Garrido de Chalén, como se dice, ese término que siempre se escucha decir, nadie es profeta en su tierra, Garrido de Chalén, casi en Tumbes, no se conoce, porque él, pues, luego de salir de estudiar de secundaria, se fue a Trujillo y por ahí luego hizo su vida y se fue a otros lugares, pero él no es muy conocido mundialmente, ¿no? Y entonces casi no, no se trabajan, digamos, los textos de... Aquí en Tumbes, ¿no? Aquí en Tumbes, sí. Ok. A ver, ¿qué otra cosa podemos decir? Dentro de la Cumanana... Ah, Cumananas, Cumananas. Dentro de las Cumananas, por ejemplo, hay aquí un poeta, este, Heriberto Pantachula, que él es del distrito de San Juan de la Virgen, y él siempre, digamos, destaca en esto de las Cumananas. Las Cumananas, sobre todo picarescas, en fin. Ahora, y dentro, o sea, cuando uno recorre los pueblos, o sea, en este campo de la Cumanana, uno va a encontrar muchos Cumananeros. Pero claro que hacen Cumanana así repentina y que muchas veces no la tienen escrita tampoco. O sea, lo que es parte de la literatura oral. Oral, claro. Y igual, y dentro de esto de las Cumananas también aquí, que también anda con nosotros justamente en este evento, es Elsa Núñez, que también le gusta hacer, digamos, este tipo de trabajo. ¿Decimistas hay acá en Tumbes? ¿Decimistas? Sí. Porque la Cumanana es más corta, más suave. La Cumanana es cuatro. Claro, cuartetitas, cuartetas. Una y la otra es décima, como él mismo lo dice décima. ¿No hay decimistas acá? Casi, casi no hay. O sea, no hay con exactitud. O sea, en el caso de Beto Panta también él hace algunas décimas. O sea, incluso hay un señor, bueno, ya murió también hace poco, este, en Pampa de Hospital había un señor, este, Moyón, no recuerdo con exactitud su nombre. Él tenía, este, pero no logró publicar, digamos, claro, publicaciones artesanales. Artesanales, claro, a nivel de fotocopia. O sea, muchas, muchas, este, este, décimas. Y él mismo decía, yo, porque a él le decían Cumananero, y él mismo decía, yo no soy Cumananero, yo soy decimista. Ah, ok. Claro, claro. Porque él hacía, en su, en su, porque él con las justas tenía, creo, segundo año de primaria. Claro. La experiencia de la, de la vida le enseñó muchísimo. Claro, el oído. Efectivamente, ¿no? Y él explicaba incluso que era una Cumanana, que era, en fin, la medida, la métrica, la rima. O sea, todo eso sabía él en su, en su, en su segundo año de primaria, digamos, ¿no? Pero, pero no hay, digamos, casi, este, yo en algún momento he intentado escribir, digamos, también, este, Cumananas, décimas. Cumananas y décimas, sí. Ya. Y, y bueno, por ahí tengo. Por ahí estás también, estás también dentro de ese, de ese bloque de. Sí, sí, sí. Claro, que es una poesía más tradicional y que está en vía de extinción. Efectivamente, más tradicional. Claro, hay poca gente. Bueno, bueno, te agradezco bastante porque creo que me has dado un buen dato. Muchas gracias.